Una de las buenas canciones que me están solicitando, reclamando, amigos y amigas Toda la chica indita que nos acompaña, gracias chica por su presencia A todo el público, a todos los caballeros, gracias por su presencia La familia Linares, un saludo para toda la familia Linares de Rones Ajá, adiós, con cariño Filmaciones Xiomara, como la leyenda que hoy ¿O no? Iván, dice Nunca te vio un amor como tú Nuestro amor es tan grande, me cambiaste la vida, me parece mentira Nunca te vio un amor tan feliz Que me pasó los días con un hombre soñando contigo Nunca te vio un amor tan feliz Que me quema, quema, quema como el fuego Y te quiero tanto y tanto que te juro Que no sé vivir sin lo escondido Me quema, quema como el fuego Amor querido Nunca tuve un amor como el tuyo Por eso te llevaré grabada por siempre y para siempre en mi corazón Porque te amo Cholita Alita Mili Capitango Yantes Nunca tuve un amor como tu Nuestro amor es tan grande, me cambias en la vida, me parece mentira Nunca tuve un amor tan feliz Que me paso los días que siento de un hombre soñando contigo Nunca tuve un amor tan feliz Que me quema, quema, quema como el fuego Y te quiero tanto y tanto que te juro Que no se vivir sin lo escondido Eres tu, 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 amor tan mío Amor de noche, amor de día Amor que me cambias en la vida Eres tu, tu, tu Amor tan mío Nunca tuve un amor como tu Amor querido Amor de noche, amor de día Amor que me cambia la vida Eres tu, tu, tu Amor tan mío Amor de noche, amor de día Amor que me cambia la vida Eres tu, 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 tu Amor tan mío Nunca tuve un amor como tu Amor querido Somos la leyenda de oro Trujillo Nique Junior Y que sabroso para toda mi gente de Trujillo Todos los amigos y las chicas que acaban de hacer su ingreso Les damos la bienvenida amigas y amigos Y un saludo súper especial